Esta de aquí es una de las casas de hardware, la calabaza. Por fuera aparenta ser un amistoso youtuber de Minecraft, pero en el fondo es una oscura persona. Y está tramando algo. Yo lo sé, gente. Por eso, hoy voy a colarme en su casa para investigar y demostrar al mundo quién es realmente. Vale, gente. Estoy en las invitaciones de su casa. He conseguido un poquito de equipo así... Rapiñando, sin más. Vamos a acercarnos. Ahora que es de noche, seguramente esté desconectado. No tiene ni idea de la que se le viene encima. Aquí tengo un pequeño escondite, ¿no? Unas cositas que no van a ser muy, muy útiles. Lo primero, ganzúas. Si no, ni de coña entramos. Y después una cámara. Para sacar fotos de todas las pruebas de actividades ilegales que cometa. Madre mía. Sí que le va a venir al colega. Hostia. Ahí está la seguridad. Por si no os habíais fijado, Harded ha contratado seguridad por toda su casa. Y como se den cuenta de que estoy aquí, se va a liar una buena. Vale, vamos a acercarnos sin que se den cuenta. Por aquí, seguramente. No sé por qué quiere una carretera tan grande, la verdad. Literalmente no lleva a ningún lado. Chile. Maldito servidor de locos. Cada dos por tres poniendo mods nuevos. Vale, a ver cómo iba esto. Vale, ese está bien. Ese está bien también. Vale, no. Entonces era así, así, así. Mierda. Y ahora este. Y ahora este. Vale, perfecto. Hay guardias dentro. Vale, hay que entrar. Y aniquilarlos rápidamente. Una, dos. Oh, oh. Mierda. ¿Pero qué coño está campando en el escudo? Hay que hacer un hacha. Ahí está. Muere, maldito. Oh, oh. Ve el otro, ve el otro, ve el otro. Eh, que tiene un hacha. Tiene un hacha de diamante. Corre, corre, corre. Hostia, que viene detrás. Que viene detrás. Oh, espada de diamante. Hostia, me ha quitado la mitad de la vida. Esto va a ser complicado, eh. Eh, pero un momento, un momento, un momento. Antes de seguir con el vídeo, os tengo que hacer una pregunta. ¿Os gustaría ganar una cámara digital 4K? O mejor aún, un dron con una cámara 4K? Pues escuchadme, porque esto os interesa, creedme. Mis amigos de Wondershare Filmora, un programa de edición que muchos conocéis, están preparando un concurso para celebrar la Bitcoin de México 2023, que por si no lo sabéis, es el mayor evento de creación de contenido de toda Latinoamérica. En este concurso podéis ganar increíbles premios como los que ya os he dicho, y un kit de grabación para Blogger, lo cual renta que flipas para hacer IRLs, y licencias de Filmora. El concurso lo tienen en su canal de YouTube, Wondershare Filmora Español, y consiste en una prueba de edición abierta. Para participar, solo tienes que crear un breve vídeo con Wondershare Filmora, en el que incluyas al menos un efecto de los que vienen en su editor. Luego, publica el vídeo en tu canal de YouTube con el hashtag SuperPoderFilmora. Si quieres saber más detalles sobre el tipo de vídeo que debes hacer, en la descripción de este os dejo un vídeo de concurso. La verdad que se ve muy fácil, y ¿quién no quiere premios tan valiosos? Ya sabéis que Wondershare Filmora es una herramienta de edición muy fiable y fácil de usar, y si no me creéis, dejadme deciros que algunos de los vídeos de este canal han sido editados con él. ¿Qué mejor garantía tenéis? Muchas gracias a Wondershare Filmora por promocionar este vídeo, y seguimos por donde íbamos. Estoy escuchando un montón de pasos encima, creo que se han dado cuenta. Vale, vamos a ver si hay algo útil por aquí. ¡Hostias! Anda que no. Esto se lo dejamos, seguro que no se da cuenta de la diferencia. ¡Hostia! Sí que lo va a venir al colega con los vídeos de Minecraft. Vamos a sacar una fotito, ¿no? Porque seguramente este coche habrá sido comprado con actividades ilícitas. Te vas para el juzgado, cabrón. Hay una puerta aquí, ¿no? Sí. Hostia, esto me renta. Ah, esta puerta está abierta, perfecto. A ver a dónde lleva esto. Esto tiene pinta de ser las escaleras que bajan al garaje, ¿no? ¡Hostia! ¡Guardia! ¡Hijo de puta! No tiene ni idea... ¡Hostia! Esto es una misión de alto secreto. Estoy bien jodido. Vale, debería sacar alguna foto de los guardias. Ahora que no quieren matarme. Estoy cruzando pasos por todas partes. Me pongo muy nervioso. Míralo, míralo, míralo. Detengo. ¡Oh! Otra prueba. Para el juicio. Vale, esta puerta está cerrada. Ahora hay que forzarla también. Uno. Dos. ¿Otra vez el tercero? Uno. Dos. ¿Se ha roto la ganzúa? ¿Pero esto qué es? Uno. Pero. Pero si es puto azar. ¡Sí! Dios, soy la última. Vale. Entramos y matamos. Tres. Dos. Uno. ¡Arriba las manos, capullos! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hostia, puto. Están pegando flechazos. Mierda. Creo que han escuchado algo, eh. Morir, cabrones. ¿Me ha cerrado la puerta? Uno fuera. ¿Qué cabrones tienen hachas, eh? Oh, oh. ¿Pero por qué cierra la puerta? Esto es una pelea de subnormales. Oh, oh. Perdón. Eso sin querer. Vale, tengo un plan. Tengo un plan. Tengo un plan. Hola, capullo. Mierda. ¡Ustras! Hay guardias fuera. Oh, oh. Creo que saben que estoy aquí dentro. Va a tirar el escudo del cabrón. Mierda. Mierda. Tengo unido aquí de cabrón. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay mirándome? ¿Tengo algo detrás? Toma. Oh, ha hecho diamante. Ni tan mal. No quiero esto ni esto. Hostia. Es tú lo que me estás esperando afuera. Rápido. Tengo que encontrar alguna prueba que le incrimine. Si no, voy a morir aquí. A ver. Pollo. No, aquí no hay nada. A lo mejor en el baño. ¡Ay! ¿Pero qué coño? ¿Qué pasa? ¿Estás pillándote una manuelilla? El tío va full diamante, tú. ¿Pero cómo tiene tanto dinero para armar así a 300 millones de mercenarios? También te digo, para lo mucho que están, no duran nada, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Pero. ¿Pero esto qué es? ¿Desde cuándo? ¿Seguro que me he colado en la casa que era? Voy a ponerlo por aquí. Para que se raye. Vale. Hace falta encontrar algo. ¿Los cuadros tal vez? No. Ahí tampoco, tampoco. Dentro de la chimena tampoco hay nada. ¡Oh! No, pero solo me queda una ganzúa. Más vale que funcione, porque si no voy a morir. Bueno, pues he estado formeando unas cuantas ganzúas. Y a ver... No tengo tiempo para perder aquí. ¿Pero por qué cambio la cerradura cada vez que pierdo? Cortamos programa. Fuera coñas, no entiendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? ¡Hostia! ¡El de la cámara, tú! Nomás que vayan pillados, hijo de... ¡Llamen a la policía! ¡Oh! Pal suelago que se ha ido. ¿Esto qué es el ordenador de hardware? Ni de coña, que estaban vigilándome, ¿no? Vale. Algo por aquí que haya. Rápido. Flores azules, pero nada más. Uy, ¿eso es lo mejor? No, tampoco. ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no. Seguro apetitado. ¡Tan reír, tanto! ¡Tan reír! A ver... Y este cuadro tampoco, ¿no? No, nada. ¡Hola! Eh. ¡Hostia, eso es un barril! Otra maldita cerradura de mierda. ¡Oh! ¡Oh, my God! A ver qué cae aquí. Un álbum. ¿Qué es esto? ¿Es la foto de Jared y Agüita? Son muy buenos amigos, tiene sentido, ¿no? Que guarden fotos juntos Ahí están, qué máquinas que son los dos Oye, ahora están comiendo hamburguesas O patatas fritas Ah, mira, esto creo que es del día que me dijeron Que fueron a ver al primo de Agüita Sí, 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 tiene sentido, tiene sentido Oye, aquí están, están trabajando Y ahora, ahora, míralo, qué bonito los dos Y ahora se están balanceando en un columpio No entiendo por qué tendría que tener este álbum Aquí tan escondido, la verdad, no sé Ah, bueno, sí Está dándole un paseo al perro de Harder, ¿no? Sí, sí, tiene sentido No sé, son amigos, ¿no? ¿Por qué no iban a poder hacer eso jun... No sé, no sé, son amigos, ¿no? ¿Se podrán abrazar? Digo yo, vamos, no creo que pase nada Ahora están haciendo patinaje sobre hielo No, pero yo qué sé, estará ayudándole, ¿no? Supongo que si no has empezado es normal que te puedas caer Oh, Dios No, pero están cada uno en una cama separada, ¿no? O sea, no hay nada que temer, la verdad O sea, es lo que hacen los amigos, ¿no? Oh, Dios mío Le está dando flores Ha dicho que sí Y además al perro no le ha hecho mucha gracia Oh, Dios mío Se están yendo Se van con los pájaros como las princesas de Disney Oh, Dios mío Se han ido a París Eh, 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 eh Eh, 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 eh Jo, jo, joder Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oh, mierda Eh, creo que no debería haberme enterado de esto La vida privada De los influencers es secreta Es de muy de mal Muy de mal gusto Ir por ahí diciéndola Pero un momento Eso no es nada Que me ayude a incriminar ¿No? A lo mejor hay algo más Tal vez Eh, no sé Algo más Que no haya visto aún Oh, Dios mío Son hardred y agüita Crafteando sustancias ilícitas Y encima se las están vendiendo A un pobre señor inocente Que nunca ha hecho nada malo Dios mío Esto es increíble Esto es un crimen Esto sí que tengo que denunciarlo Tengo que salir de aquí Antes de que me pillen Y tengo un plan Hasta el culo de cocaína Muy bien, chicos A alguien le faltan unas cuantas hostias Al puto suelo No ve como si fueran los youtubers hoy en día Ah, este está el setup, ¿no? Un momento ¿Por qué esta ventana está abierta? Oh, oh Me llevo las pruebas Me llevo las pruebas De las actividades delictivas De vuestro jefe Y os van a joder a todos Uf, ahí también me están esperando A ver, por aquí Oh, sí, la ventana Un momento Pero de verdad voy a dejarme A toda esa gente ahí Sin pelear ¡Venid aquí, capuchos! ¡Pum! Oh, oh Vale, son muchísimos Son muchísimos Ha sido una muy mala idea Ha sido una muy mala idea ¡Socorro! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Kata 07! Se acabó Oh, oh Vienen detrás de mí ahora, ¿no? ¡Oh! ¡Dios santo! Vale, vale Eh... Muy mala idea Puedo intentar salir por aquí, ¿no? Aunque aquí también hay guardias Malditos ¡Lasos! Y encima dos con escudo Son guarros Uno fuera Criticazo 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 Al que está de espalda se la lleva Pero ¿por qué se ponen de espalda? Son mongolos Pero me están zumbando bien, ¿eh? Necesito un plan mejor, ¿eh? Para pelear contra esta gente Creo que voy a ir simplemente Pillándolos a todos y ya está Venga, ven Ven, ven a ver Creo es que le voy a tener miedo a una mujer Fuera Malditos arqueros, tío Son los mayores tocabuevos de la historia Oh, oh Hasta aquí llega Hostia, que me rodean, que me rodean Hay que ir quitándolos uno por uno Uno por uno, uno por uno Focus Uno por uno, focus Uno por uno, focus Vale, ese fuera Ese fuera Hacemos una valla aquí para que no entren Fuera ese Muere, maldito Son literalmente Los suscriptores de agüita ¿No ve qué pecha de basura tengo? Uh, una ballesta Ah, pero no tengo flechas, ¿no? Bueno, no tengo flechas Rollo en el inventario Porque lo que es tener, tener Te hago unas cuantas No ve cómo han dejado el cuarto Ya cuando se entenden todo esto Hola Oh, oh Pero si me estaba cubriendo Maldito Oh, oh Mierda, me ha tirado el escudo 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me lo traen encima Y todo me lo empujan para mí Hay que agarrarse al maldito ballestero, tú Me estás jodiendo la vida Hacha y diamante encantado con escudo Vale Tú muerde Eso de primeras Y ahora este es un problema, ¿eh? Me ha tirado el escudo Fuera No, no, no Bien Oh No me ha usado el escudito Trampasta Oh, oh Vale, fuera Comemos por aquí Soy El acecho de las profundidades Y te mezo la espada por el culete Venga, uno fuera Oh, oh Me están rodeando Me están rodeando Un momento Juraría que a ti te he matado ya como cuatro veces, ¿eh? Oh, oh Me he tirado el corralado Es el fin No, no, no Bastante Adiós, chicos de puta Nos veremos en la próxima Que más me pillaréis con vida Yepi ¿Qué hace uno aquí? Maldito Vale, ya está Let's go Poco después de la noche Poco después de la noche Poco después decidí hacerme un refugio para pasar la noche Y lo que ocurrió No tiene ningún tipo de sentido ¡Qué bien saben las cosas cuando son robadas! Vale, creo que esto bastará Vale, creo que esto bastará Me refugiaré aquí un poquito Y ya mañana por lo mañana me volveré La verdad es que me vendría muy bien tener alguna otra chulestía Para ponerla aquí en el fuego Full chill y demás Un momento, ¿eso qué? ¿Otra vez en serio? ¿Dónde? ¿Dónde po**as estoy? Bueno, 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 Matías Parece ser que has descubierto mi mayor secreto Y no puedo dejar que escapes sin más ahora que sabes lo que sabes Un momento, ¿te refieres a lo de Agüita? Si no tienes nada de malo, bro, no hace falta que os escondáis O lo dices por lo de las pociones ¡Chelacio! Verás, casi que me viene bien que hayas metido las narices donde no debías Que por cierto, me debes un ejército de mercenarios por lo que has hecho El caso es que he estado pensando en una épica broma con cámara oculta para uno de mis vídeos Y me vendría muy bien alguien de tus capacidades Vamos a hacer un trato Si consigues salir con vida del reto que te voy a proponer Te dejaré escapar y te devolveré tus cosas Evidentemente lo de las fotos quedará entre tú y yo ¿Y qué pasa si digo que no? Eh... pues... que te mato Ah, ok Muy bien, pues entonces empecemos con unos consejitos para sobrevivir Primero de todo Si ves que este pequeñín se enfada, pulsa el botón azul ¿Cómo? ¿Pero qué botón? Si escuchas ruidos en el conducto de ventilación, haz el favor de esconderte en una taquilla Es un primo mío que se ha colado y no soy capaz de echarlo todavía Y por último, si ves a este de aquí, corre ¿Pero si no se ve nada, tío? ¿Pero por qué me estás contando? Si encuentras pilas en el suelo, úsalas para recargar tu linterna ¿Linterna? Pues esto es linterna Y por último, investiga todo lo que puedas y no olvides de divertirte Mierda, joder No hay ni un p***o día normal aquí Hostia, qué mal rollo, tú Ah, sí, también se me ha olvidado decirte que hay un generador Vas a tener que cargarlo utilizando los interruptores y esas cosas Vale, vale, está bien saberlo Un momento, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Mierda, creo que está aquí, creo que está cerca ¿Qué coño? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido ya? Dios santo, ¿qué ha sido eso? Ese que acabas de conocer es mi primo ¿A qué es un máquina? ¿Un máquina? Juraría que ha intentado matarme, pero bueno, tú a lo tuyo, ¿eh? Vale, creo que entonces mi primera tarea debería ser buscar ese generador y encenderlo Pero por aquí no encuentro nada ¿Qué es esto? ¿Una cuchara en el suelo? Unos papeles, taquillas No puedo leer nada, está demasiado oscuro Estos candados a lo mejor es la forma de salir, pero haré falta unas llaves, ¿no? ¿Y este botón de aquí a ver qué hace? Enciende la electricidad Sí, na, na, no podemos hacer nada sin energía Pero lo único que se me permite hacer es este puzzle de matemático A lo mejor deberíamos centrarnos en esto Y tal vez nos abra las puertas al generador Pero no tengo ni idea de qué hay que hacer con todos estos números Son como un montón de cuentas entrelazadas Y no sé a dónde tengo que llegar, la verdad ¿Qué pasa, Matías? ¿Te están costando las mates? ¿Tú no eras de ciencias, pedazo de carabollo? Cortamos broma, cortamos broma Te cortas un poquitito, ¿eh, Harder? Ya verás cómo lo resuelvo en... 30 segundos Unos minutos más tarde No puedo más, no puedo más No tengo ni idea 8 más 0, 0 Pero, 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 pero Si puedo poner cualquier número ¡No tiene sentido! ¡Socorro! 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 ¡Socorro de aquí! Dios mío, está claro que hoy es el peor día de mi vida Bueno, a ver Volviendo a lo de las matemáticas Tiene que haber una forma de resolver esto, ¿no? Partiendo desde la solución del 15 Vamos a asumir que tenemos que hacer que todas las cuentas coincidan Y que son simplemente las líneas, ¿no? Entonces 3 por algo es 14 Lo que sería 3 por 11 3 por 4, 12 12 menos 8, 4 3 más 17, 20 20 entre 5, 4 5 más 10 es 15 15 por algo es 45 Por tanto, es 15 por 3 A ver más cuentas que podamos ir haciendo ya 3 por 4, 12 3 más 17, 20 20 entre 5, 4 12 menos 8, 4 Aquí tenemos algo por 15 Entonces sería 3 por 5 Es igual a 15 6 entre algo es igual a 3 Por tanto, es 2 Que ya nos deja resolver esta cuenta Por tanto, algo menos 3 Tiene que ser 2 Así que sería 5 Menos 3, 2 Y algo por 5 45 Que sería 9 Y por tanto, ya sabemos esta suma Que sería 5 más 4 Y sabemos esta multiplicación Que sería 2 por 2 Sabiendo así esta suma Que es 15 más 2, 16 Que aquí sabríamos ya que hay un 4 Por tanto, aquí sabríamos que esto es un signo de sumar 3 más 1, 4 Este cuadro estaría completo Este cuadro estaría completo Ahora aquí tenemos 4 por algo 4 Por tanto, es un 1 No sé qué más me falta, la verdad Ah, aquí Teniendo en cuenta que aquí hay que dar 15 6 más algo Tiene que ser algo Que multiplicado por algo De 15 Tiene sentido que sea 1 por 15 Es 15 Y luego 6 más Mierda Las trampillas Cabrón, no vas a pillarme nunca Voy a escapar de aquí, Hardred Y voy a escapar vivo Y después Voy a ir a por ti 6 más 9 Es 15 Y ahora ya sabemos la suma Por tanto, aquí va un 1 Y creo que con esto ya hemos terminado ¿Eh? ¿No soy un robot? Eh, eso no estaba antes Ah, deberían de ser los interruptores De los que habla Hardred, ¿no? Los que se utilizan para abrir el generador Vale, ahora solo tengo que averiguar Cuál de estos es el correcto ¿Este tal vez? No, este no A lo mejor el primero Tendría sentido, ¿no? Otra vez la puta ventilación Míralo, 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 míralo Míralo, míralo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale, parece que el primero no era Pues entonces, no sé ¿El tercero? A ver, algo ha cambiado No, no ha cambiado nada ¿En serio? Entonces debería ser el cuarto, ¿no? Ah, ahí está Generador disponible Ah, mira aquí Aquí se ha abierto algo Vale, Hardred Voy a arreglar tu maldito sistema eléctrico Esto es lo que pasa cuando no apagas la luz No hagáis esto en casa, chicos Debería estar cargando ahora, ¿no? Bueno, voy a esperar un poquito Y ahora lo saco Vale, creo que con esto Debería ser suficiente Vamos a sacar la pila Uy, se ha encendido algo Ahí está Muy bien Hemos encendido la corriente Qué bien que hayas encendido el generador Así podré verte mejor ¿Qué? A ver, ¿qué tenemos por aquí ahora? Puedo leer los cárceles Antes no tenía ni idea de lo que ponía No abras F5 No abre una nueva perspectiva ¿Cómo que no? Mira cómo lo hace Quiero que estés en modo aventura ¿Y qué pasa si me pongo en creativo? Te he avisado, hijo de puta ¿Qué? Un momento Es el primo de Hardred ¿Te ha gustado el pequeño sustillo? Venga, vamos No te enfades Que no es para tanto Estás loco, Hardred ¿Vas a matarme? Tengo que salir de aquí lo antes posible ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Eh, perdona ¿Podrías decirme cómo salir de aquí? Estoy buscando una manera de ¿Qué coño? ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, viene detrás mía! ¡A la taquilla! No puedo más A ver, ¿qué tenía que hacer ahora? Uy, este cartel de aquí Todavía no lo he leído Steve ¿Te gustará mucho esta película? Minecraft La película ¿Y por qué sale Spiderman ahí? Oye, Hardred Una cosa ¿Por qué todo está escrito en inglés? Por nada ¿Por qué preguntas? Si el mapa lo he hecho yo, claramente ¿Ah, sí? Ah Ok, ok Como tú digas A ver, ¿qué eso se suponía que tenía que hacer ahora? Aquí hay una máquina recreativa Unos papeles en blanco Los candados que creo que tengo que abrir ¿Esto qué son? Son como unas notas con números, ¿no? A lo mejor debería de saberlos para algo Oh, mía A piensa por mí Un momento ¿No decía que tenía que pulsar el botón azul Para tranquilizar a la araña? Pero ese botón es en rojo A lo mejor uno de estos interruptores cambiaba el botón Y no me acuerdo, ¿no? Como me puedo creer que tenga tanta burla borra Rápido Tengo que darle antes de que es... ¿Explosión? Snuffet Ay, perdón, Matías Me había olvidado de avisarte de que pulsar el botón Para calmar al pequeñín gasta toda la energía Nah, pero bueno No pasa nada, ¿verdad? O sea, ¿que ahora tengo que volver a cargar el generador? ¿Cuánto tiempo se supone que tengo que estar así? Mira, Harder Sinceramente Agradezco mucho tu invitación A jugar juegos macabros contigo y tal Pero la próxima vez podrías intentar hacer No sé, un escenario un poquito mejor logrado Esto de que se apaguen las luces cada 30 segundos Es un poco incómodo Ya veo, ya veo Perdona por las dificultades técnicas, Matías Esto de ser youtuber tiene sus cosas Sí, sí, claro, claro Tú no te preocupes A ver, esta me renta dejarla encendida Y esta también Porque son el generador y el botón para calmar a la araña Eh, vamos a probar con esto ¡Cubos de colores! ¿Te gustan? Es como un puzzle para niños, chicos Eh, sí Sí que tienes razón Pero ¿qué se supone que tengo que hacer con estos cubos de colores? Ah, vale Ya empiezo a ver por dónde vas Bueno, yo voy a seguir ordenando estos cubos de colores A ver si con suerte no me mata una entidad maligna Y a ver si puedo cenar esta noche en mi casa El azul en el azul Luego vamos por aquí por el rosa Que parece un chicle gigante Aquí tenemos otro azul encima de la estantería Y lo metemos aquí Eh, escucho algo en la ventilación ¡Madre mía! El primo de Hardled es un pesado, ¿eh? ¿Hola? ¿Por qué no aparece? Primo de Hardled Amigo, ¿estás bien? Amigo, ¿te pasa algo? Seguro que no quieres nada Bueno, yo sigo con lo mío, ¿vale? Voy a ir acercándolos todos para allá, rollo Para ahorrarme tiempo Y no tener que estar dando vueltas a la sala Para recoger todos los bloques Este lo echamos dentro directamente Vale, cogemos este rojo Ahí al fondo Y luego el verde Ahí en la esquina Y luego el último de los bloques naranjas Y ya nos queda bastante poco Porque ponemos este rosa que va aquí Recogemos estos que me había dejado olvidados ¡Uy! ¿Y esa sonrisa? ¡Qué traviesillo que eres, eh, Hardled! ¡Ay, ay, ay! Uno aquí Encaja a la perfección Luego con este verde Ahí lo dejamos Encaja a la perfección Y solo queda uno Vamos a por él ¡Me cago en tu madre! Hardled, no sé si me gusta mucho tu juego, eh ¡Oh! ¡Una llave! Debe de ser para uno de los candados de la puerta, ¿no? ¿Qué coño? ¡Mierda! ¡El primo de Hardled! ¡Que no! ¡No te voy a dar una foto! ¡Déjame en paz! Ok, me escondo Pero vaya, tío, más raro Siguiente puzzle Antes de poner el siguiente puzzle Vamos a darle al botón este Para asegurarnos de que la araña no nos come ¡Bum! Volvemos a cargar la energía Esto es cuestión de, bueno De pillarle el tranquillo Y hacer una cosa tras otra Hasta escapar de aquí En realidad sí me está empezando a gustar, eh, Hardled No te sientas mal por lo que he dicho antes A ver, a este todavía no le he dado A ver qué hace Hmm, ¿y esta caja fuerte? Voy a darte una pista, Matías Para abrir esta caja fuerte Hace falta un código que está escondido por toda la sala Y luego necesitas averiguar en qué orden van los dígitos Eso te lo dejaré a ti Con que por toda la sala, eh Así que tengo que ponerme a buscar papeles ¡Ah! Esto es uno de ellos H9, ok Y 7 Ah, pues tampoco son tan difíciles de encontrar, ¿no? Mira, aquí está A5 Vamos a apuntarlo porque si no se me va a olvidar H9 Y7 A5 Y solo me falta uno Eh, ahí está Y3 Ahora dice que tengo que encontrar el orden ¡Ah! Es verdad Había algo debajo de la caja fuerte La desactivamos Míralo ¿Son los mismos números? No, no lo son Claro, son el orden Vale, pues primero va la I Eso significa que es 7 3 5 9 7 3 5 9 Este es el código de la caja fuerte ¿Ves cómo es que se me dan bien los números? 7 3 5 Y 9 Ahí está Segunda llave conseguida ¿Pero por qué son ampeos? Vale, creo que solo queda un puzzle, eh Un puzzle para mi libertad ¿Qué es ese ruido? ¿Es una máquina recreativa? ¿Quién ha arreglado esto? ¿Harded has sido tú? ¿Harded? Ahora no me respondes, eh Vale, pues vamos a ver qué pasa Entidades Negativo Llaves Movimiento ¿Qué tiene que eso? Ah, teclas No, es el Friday Night Funkin' Mankin', ¿no? Mierda, este juego es una puta basura Joder, joder No sé jugar a esto No he jugado nunca Oh, oh, yeah Mmm, mmm, sí Mmm Luchando por mí Supervivencia Me gusta jugar ¿Se me acaba de caer la máquina encima? ¿Y se acaba de ir la luz? ¿Se acaba de ir la luz a mitad de la partida? ¿En serio? ¿De verdad tengo que ir a cargar el generador Para jugar una partida de un juego Que ni siquiera me gusta? ¿Y tú qué mierda? Este día no puede ir a peor ¿No te gusta, Matías? ¡Con el esfuerzo que me ha costado hacer todo esto! Qué desgraciado Joder, Harry Lo siento A ver, no sé No creo que a nadie le haga mucha gracia Que le pongan con seres interdimensionales Que amenazan su salud Pero bueno, yo seguiré jugando, ¿vale? Todo sea por el contenido Te lo vas a pasar muy bien, Matías Ya verás Va a haber que volver a activar esto, ¿no? Sí, han saltado los plomosito Y ahora volvemos a la maldita máquina del diablo Vale, voy a pasar todas las botas y ya está Lo damos por saco Siempre funciona Puta máquina de mierda ¿Pero cuánta energía necesita? Mira, voy a dejarla ahí media hora Es que me da lo mismo ¿Y tú por qué no te vas a tu casa? Por favor, dime que esto es energía suficiente Lleva cargándose como media hora Le damos al plomo Y vamos a jugar al maldito juego de una vez Estoy escuchando el puto primo de Harder otra vez ¿Por qué no me dejan en paz ni un segundo? ¡Oh, me cago en Dios! Vale, vamos allá Abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo Derecha, izquierda, arriba, abajo Abajo, derecha, izquierda Derecha, izquierda, arriba, abajo Derecha, izquierda, arriba, abajo Derecha, izquierda ¡Oh, Dios mío! No puedo ni decirlo ¡Dime que sí! ¿Lo he terminado? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Una llave! Vamos a encender la corriente antes de nada por si acaso Rápido, mete la maldita pila Un momento, es verdad ¿La araña? ¡No! ¡Tengo que calmarla! ¡Oh, si no! ¡Se va a escapar! Rápido, 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 rápido ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dios! ¡Estaba aquí estar súper bruto! Bueno, pero parece que estamos bien, ¿no? Vamos a conseguir un poquito de energía otra vez Vamos a desactivar estas cosas que no necesito Porque tampoco es plan de gastar luz de más, ¿no? Hay que ahorrar energía Hablando de energía No me he traído ni una sola pila para la maldita linterna Y la verdad es que no he visto ninguna en el suelo No me lo puedo creer A ver si ahora funciona Vale, esto está bastante mejor La verdad Vamos a sacar esto de aquí Y ya tenemos un poquito de luz Vamos a poner la última llave en la puerta ¡Perfecto! ¿Otra cerradura, en serio? ¿Pero qué sentido tiene esto? Pues finalmente has conseguido las tres llaves Pero como ya te habrás dado cuenta Hay una cerradura más Y si quieres saber dónde está Revisa la celda de la araña ¡Mucha suerte! ¿Que revise la celda de la araña? ¿Y por qué me mandas suerte? ¿Qué pasa? No entiendo ¡Ostras! ¡Otra vez tú no! ¡Por Dios! ¡Estoy harto de esta mierda! Vamos a encender la luz ¿Qué se supone que hay la celda de la araña que tengo que encontrar? ¡Snofetch! ¡Una llave! ¡Oh, coño! ¡Me está persiguiendo! ¡Dios, qué mal rollo! ¡Joder! ¿Qué hago? Vale Tengo que entrar a coger la llave y luego salir rápido, ¿no? Supongo Está bien Momento speedrun ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¿Qué me ha pasado? ¡Oh, no! ¡Ahí viene! Vale Una llave ¡Rápido! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Me sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Dios, me está persiguiendo! ¡Socorro! ¿Qué coño? ¿Una pared? ¡No! ¡Socorriera!